En la mitología griega, Poseidón era el hijo de Cronos y Rea y el hermano de Zeus y Hades. Fue una figura clave en las batallas por el control del universo entre los titanes, los gigantes y los olímpicos. En su victoria, los tres hermanos hicieron un sorteo para decidir sobre el dominio que reinarían, y Poseidón ganó los mares. El dios moraba en magníficas mansiones doradas bajo el mar, bellamente adornadas con coral y flores marinas. Poseidón a menudo interfería en los planes de Zeus, y una vez incluso intentó derrocar a su hermano con la ayuda de Hera y Atenea. Fue como castigo por esta traición que Poseidón fue mandado a construir los magníficos muros de Troya. La esposa de Poseidón era la Nereida, Anfitrite, que aunque había demostrado ser un poco difícil durante el proceso de cortejo y una vez huyó a las montañas del Atlas, afortunadamente el dios del mar fue ayudado por el delfín Delfinius, que persuadió a Anfitrite para volver y casarse con Poseidón. En agradecimiento, Poseidón se aseguró que Delfinius fuera recordado para siempre al hacer una constelación a su semejanza que aún lleva su nombre. El hijo más famoso de Poseidón era Tritón, que era mitad hombre, mitad pez, sin embargo, como las otras divinidades, Poseidón engendró muchos otros hijos con varias parejas. El dios es un protagonista importante en la guerra de Troya de la Ilíada de Homero, donde apoya a los griegos y les da aliento ya sea con discursos entusiastas, a menudo disfrazados de varias personalidades aqueas, o realmente los llevaba a la batalla con una relampagueante espada, sin embargo, también ayudaba al héroe troyano Eneas para escapar del temible Aquiles. Poseidón también aparece en la Odisea de Homero como el némesis de Odiseo, en venganza por la ceguera de su hijo Polifemo, maldijo Odiseo para que vagara por el mar durante 10 años. Si quieres conocer más historias de Poseidón, házmelo saber en los comentarios. Coméntame qué dios te gustaría ver en el siguiente video, no olvides darle like, viralizar, compartir y suscribirte a Historias con Red.